Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en horas de la tarde y hasta el anochecer con abundante actividad eléctrica. El acumulado más significativo en las últimas 24 horas es del green con 47 milímetros. Fíjense que la situación va variando ligeramente. La baja superior que estaba ayer aquí ya está hacia el oeste y una nueva baja superior comienza a circular en niveles medios y altos y comienza a avanzar sobre territorio nacional incentiva la llegada de nublados a zonas de la costa norte central pero también en el sur oriental. La probabilidad mayor de lluvia continúa estando o estará en las próximas horas en las regiones occidental y central donde la lluvia puede ser incluso fuerte en alguna localidad con abundantes descargas eléctricas esta tarde noche. Así que numerosa en Pinar de Río, alguna en el resto de occidente centro. Les repito, fuerte en algunas localidades más baja la probabilidad de lluvia hacia el oriente que sin embargo tendrá alguna probabilidad en el norte de Holquín. En la noche disminuye algo la probabilidad de lluvia pero se mantiene en horas de la noche sobre zonas del occidente. Fíjense que aquí lo que es Mayaveque, Matanza, Villaclara y hacia el norte tendrá alguna probabilidad de lluvia todavía en la noche y en el oriente del país Holquín mantiene la probabilidad también de lluvia. Las temperaturas, bueno, las máximas desde 33 y hasta 35 grados Celsius, valor que se alcanzará en el sur oriental. Granma pudiera tener 35, también Santiago de Cuba. Mucho calor que se mantiene por la noche porque los valores de temperatura están entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos variables débiles pero ya desde la tarde comienzan a soplar entre el nordeste y el este. Velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora pueden ser superiores en zonas de la costa norte. Te vamos a tener en el mar, pocos días en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. En resumen, la tarde con nublados y lluvias en occidente y el centro pueden ser fuertes en algunas localidades y tener abundantes descargas eléctricas. Protéjase de las descargas eléctricas y proteja a su familia. Muy buenas tardes.